¿Qué tal mi raza? Saluditos, aquí andamos en Fresno, California, aquí venimos al parque, no, al parque no, es el zoológico, venimos aquí, hoy domingo venimos a mirar los animalitos que hay aquí, miren nomás que bonito está aquí, estos arbolitos. ¿Qué es eso? Sí, allá los miramos, todos miramos allá. ¿No? Sí. Eso no miramos. Miren nomás que bonitas sombras hay aquí. Aquí lo vamos. Hay mucha gente aquí en el zoológico, nomás que ya vamos saliendo ahorita, en el rato, le vamos a subir un video de todos los animales que miramos acá adentro en el zoológico, ahí para que guste mirar gente, que guste mirar los videos ahí, como se ven ahí los animalitos, todas las clases de animales que le mostramos allí mi raza. Ya aquí salimos, ya nos vamos, vamos a ir a ver por allá, a ver qué comemos. Vamos a ir a buscar algo de comer. Tomarle un poquito para allá, para que miren todo aquí cómo está, miren. Este parque está muy bonito, miren nomás, miren nomás que pinos tan grandotes aquí. Aquí andamos, aquí en Fresno, California, vamos a ir a ver qué comemos por ahí. Aquí vamos en el Freeway 99. Vamos a ir a buscar aquí un restaurante por ahí, a ver qué comemos, un inenao por ahí, a ver qué se nos antoja ahorita. ¿Quieren comer inenao Marco? Sí. ¿Eres? ¿Eh? Es que sí, vamos a ir a buscar. Vamos a ir a buscar aquí ahorita, a ver qué hay una salida aquí, para salirnos a buscar ahí, a ver qué comemos. Pura. No, no, no. Ah. Está lejos, oí. ¿Eh? ¿Está lejos? Póquio. Derecho. aquí bajamos vamos a ver qué hayamos aquí por ahí de comer ahí está el Dennis vamos a ver acá está el McDonald's vamos a comernos unas hamburguesas ahí está el Quienzo derecho sí, ahí está aquí a la derecha para allá, parece que hayamos llegado aquí sí no sé dónde trajimos una vez a Leo, oiga, que estaba mal o tú no venías, no me acuerdo bueno, aquí vamos a llegar a Linenau, raza vamos a ver qué qué hamburguesita nos pedimos aquí en Linenau a ver qué tanta gente hay, no está solo ahí para comer aquí adentro aquí nos vamos a parquear todos vamos a bajar sí vamos a bajarnos y aquí tenemos compañía aquí llegamos a Linenau, raza vamos a comer, vamos a entrar a comer bien ya venimos un poquito cansados acá del zoológico ahora vamos a entrar a comer ahí para que miren el video, raza ahorita después de este video, vamos a subir este video ya vamos a subir el otro del zoológico ahí para que miren y aquí viene en este lado Má 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 y aquí viene en este lado y aquí viene en este lado y en este lado tienen que compartir Todavía no voy a compartir contigo. El marco no va a ir. ¿Eh? El marco no va a ir. ¿Y yo? Mira. ¡Nooo! ¿Se hace lo pesante? Sí. Y lo que está comiendo es marquito. No se esconda mijo. No se esconda mijo. Mira lo que nos vamos a comer, gente. Es más rica de hamburguesitas. Y aquí está Aurora también, mire. ¿Lipa? Mira, gente, nos venimos a comer. No quiere hablar Marquito, mire. ¡Mmm! Ya comemos, ya nos vamos, miren. Bien contentos, bien llenos ahora sí. Hay que ir, no mi raza. Estamos bien llenos ya. Comemos una hamburguesita. Hay que agarrar camino ya. Un saludo. Un saludo. Ahí estamos, mi raza. Bendiciones para todos. Hasta luego. Bye. Bye. Un saludo.